Hermanos en el Señor, porque en esta hora de la noche Bien en este momento, va a encantar este coro cubir Mi padre es un rey, muy rico en paz Él tiene caudales, inmenso doquer Su oro diamante no puedo contar Tesoro y que nadie podrá contener Aleluya, gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Mi padre es un rey, muy rico en paz Él tiene caudales, inmenso doquer Su oro diamante no puedo contar Tesoro y que nadie podrá contener Su oro diamante no puedo contar Tesoro y que nadie podrá contener Dile conmigo Soy la hija de un rey La hija de un rey Que Cristo bendito Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey 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 Y cuando yo llego ya puedo cantar, soy la hija de un rey, aleluya mi Dios Y cuando yo llego ya puedo cantar, soy la hija de un rey, aleluya mi Dios Soy la hija de un rey La hija de un rey, con Cristo bendito Tú eres el hijo de un rey El hijo de un rey, con Cristo bendito Mi padre es un rey, muy rico en paz Él tiene caudales inmenso, doje Su oro diamante no puedo contar, tesoro y que nadie puede contener Tu oro diamante no puedo contar, tesoro y que nadie podrá sostener Tu eres la hija de un rey 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 La hija de un rey, con Cristo bendito Soy la hija de un rey Que en mi vida Que en mi vida La hija de un rey, con Cristo bendito La hija de un rey, con Cristo bendito La hija de un rey, con Dios bendito La hija de un rey Con los eh, con Cristo bendito El rey, con Cristo bendito Dios bendito Y con Cristo bendito Cuanto Dios am Renaissance En mi vida Am bueno Esta niña Con glorificar La hija de un rey Comenz income y que al ministerio no sé dónde está la madre de Melanie buenas noches hermanos les saludo en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén quien vive y a su nombre y si Cristo vive Dios bendiga a la hermana María y a toda su familia amén aleluya gloria a Dios tengo el gozo de cantar este canto que dice atravesando el valle de las lágrimas aleluya gloria a Dios voy a cantar este otro canto que dice aleluya gloria al Señor que van a agradecer este privilegio amados hermanos van a agradecer a la hermana María